¿Qué le parece esta obra que inauguró la provincia? Este es hermoso, qué bueno que es a progresar así, la provincia es buenísimo. Y lo que más me gustó es que tienen todo, los servicios, no necesitan nada. Se ve muy hermoso, una obra importante, muy linda, hermoso se ve todo, todo bien hechito, es muy lindo, una obra muy bien, una de las mejores de la provincia. Así que felicitación para el pueblo de Tinizarao, por supuesto que todos los vecinos, los pueblos van a venir a hacer su trámite acá en este edificio nuevo. Muy lindo, muy lindo, la verdad me quedé muy sorprendida, la verdad se pasó señor gobernador. ¿Hacía falta el pueblo el edificio? Sí, sí, le hacía falta. Toda la gente que entra, lo primero que ve este edificio, no, muy lindo, la verdad. Espectacular, muy lindo, le da una buena visión y todo. ¿Ustedes son de Renca? De Renca, sí. ¿Se viene a hacer trámite también acá en la ciudad de Tinizarao? Sí, se pagan impuestos, pero la mayoría de los impuestos se pagan allá en Renca también, en la municipalidad. Una gran inversión al pueblo, algo que lo deja muy bien parado al pueblo. Mi mamá, a mí me pone muy feliz porque mi mamá trabajó muchos años para la municipalidad, hoy ella ya no está y estaría muy feliz si viera este emprendimiento tan grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!